A ver si hacen el reportaje sobre las calumnias del New York Times y de todos los medios, incluyendo el de ustedes, en contra de nosotros. Y no caigan en autocomplacencia, tengan capacidad para la autocrítica y bájenle una rayita a su prepotencia y no tengan ningún problema, no tengan ninguna preocupación, aquí pueden venir y esto es lo que se da siempre y es buenísimo porque no sucede. En Estados Unidos le van a dejar a los presidentes hablar así. No, pero en Estados Unidos habría habido una sanción por eso. No, no, sí, 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 pero no, no se da, es que no se da ninguna, les mandan. Pero tampoco dan a conocer, tampoco se dan a conocer, el INAI ya está investigando, tampoco se dan a conocer los datos personales de las personas. No, 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 mire, yo nada más le recuerdo a usted una cosa, le voy a recordar una cosa, porque no me quiero meter por respecto a otras autoridades, pero han habido de parte de presidentes de Estados Unidos insultos a periodistas, groserías, aquí no hay eso, aquí usted es bienvenido.